Cueca larga Esta cuequita es pa' personas de criterio formado así que les aviso por si acaso no la vayan a a emparrar y hacértela escuchar a menores de 90 años Allá oye va a dedicar con todo cariño pa' mi compadre Almazán Ha llegado otra noche y me entretengo ordenando palabras buscando versos me gustaría arrancarme por un camino con mi guitarra lombro y un vaso de vino y agarrar al primero que se me cruce y contarle que tengo cientos de luces para alumbrar cualquiera oscuridad por muy bruta que sea la soledad yo puedo acompañarte con cinco notas y hacer un canto grande de sol y sombra tengo pa' hacer todo eso sin sacrificio una buena guitarra y un verso lindo soy cantor guitarrero de poncho y manda y vengo desde el sur donde se canta donde se canta cueca de pata en quincha y las yeguas de puro gusto relinchan soy potro no domado por eso digo yo acepto a los que quieran cantar conmigo siempre que saquen zones del instrumento que toquen corazones y abran los vientos por un camino de alas se van volando tan solo tres palabras te quiero tanto el hombre que no quiere a una mujer tan solo se merece ser como es pa' ser hombre yo digo se necesita una mujer, un hijo y una casita donde llegar de tarde de vez en cuando pero saber que hay alguien que está esperando me gustaría una noche quiero contarte llegar hasta tu casa sin avisarte y morderte la boca y en cuatro días decirte que te quiero pa' toda la vida una tarde de estrella ya casi oscuro se me apareció el diablo te lo aseguro y me dijo mi negra que era mentira todita tus promesas que me querías a mi me dio una risa y esto te cuento que lo mandé a la mierda por copuchento como viene a mentirme este sataná si mi mujer me quiere ya nadie más yo no creo en mal hulo ni creo en cuento de una patada en el culo lo eché al infierno vengo de arriba abajo de abajo arriba con mi guitarra al brazo y alguna herida porque también es de hombre reconocer que más de algunas veces toca perder a mi me han traicionado varios amigos y he perdido callao Dios es testigo me han traicionado un buen plata y un par de amores que no me han despertado ni los rencores más bien por mis amigos me ha dado pena la plata y los amores pronto se vuelan la amistad y el cariño nunca se venden por eso yo les canto mi cueca alegre vamos a hacer un brindis por los amores por los buenos amigos los sin sabores en una copa de vino dejo las penas y es la segunda copa quien me condena pero que voy a hacerle si ando tomando y por gracia del vino vengo cantando vamos a hacer un trato yo y mi guitarra la haremos por un rato en esta farra después continuaremos por allá andando porque es nuestro destino ir caminando hacia la luz eterna hacia allá vamos una copa en las cuerdas y otra en los labios somos tres peregrinos con nuestro canto una vez en el suelo y otra muy alto somos de las estrellas somos del trigo somos de las escuelas y los estribos somos de tierra hermosa somos de Chile donde existen mil coplas miles y miles somos de buena raza de gente simple venimos de la casa de los humildes ya nos vamos cantando cantando vamos Dios sabrá si mañana nos encontramos quien sabe si este mundo no se termina nos hallemos de nuevo en alguna esquina voy a acabar en la cueca con una frase el que la se la paga no hay que olvidarse